La temporada lluviosa será una de las mejores en los últimos años para las familias productoras de la zona rural e incluso para la población en el casco urbano de los municipios del departamento de Matagalpa, tanto para la denominada zona seca, así como la región húmeda del país. Esta entrada fue bastante atípica porque fue muy fuerte en el caso de Matagalpa. Hay sitios que todavía no han caído lo suficiente lluvia, por ejemplo Río Blanco, se han notificado paiguas, la zona del Caribe y la zona del trópico húmedo todavía hace falta. Pero sí, toda la región pacífica y central norte ya podemos decir que estamos ante un invierno instalado. Lo anterior hace suponer que el departamento de Matagalpa tendrá una excelente oportunidad para una buena producción en las diferentes etapas de las cosechas del año. Para siembra de primera, de cosecha de maíz, de frijoles, de todos los vegetales, porque va a haber suficiente agua y va a salir esta producción en una época bastante buena, pues que no va a haber tanta lluvia que digamos. De igual forma, aseguró un escenario similar para los productores en la zona seca. Para la cosecha de primera en la zona seca va a ser bueno, pero no sabemos el comportamiento que tengamos de fenómenos naturales para la época de postrera, entonces vamos a estar en dependencia de esa información. La ciudad puede esperar una abundante oferta de granos y vegetales, a buenos precios y de notable calidad. Todavía faltan algunos meses para que se comience a ver la salida de la producción hacia el mercado local, nacional e internacional. Y cuando llegue el momento, la entrega debe ser inmediata. Que lo tomen en cuenta la gente que está en los tranques, que el productor o los comerciantes que llevan productos perecederos, tomate, chiltoma, cebolla, repollo, todos estos productos le den prioridad, porque también el mercado de la capital tiene necesidad de abastecerse. Con imágenes de Yes TV, en Matagalpa, Mario Lanzas, Lo que se vive.